Bienvenido al Village de la Plaza Europa. Tenemos gastronomía, cultura y mucho más. Laboratorio senior para la gente mayor de smartphone y fabricación digital. Podcast para jóvenes con referentes como Gerard Romero, La Chica Bona, Xavi Martínez. Charlas de expertas en nuevas tecnologías y mucho más. Sumérgete en el proyecto Cluspitalet 6.0. Con experiencias inmersivas, Babel 6.0, The Jellyfish Mirror y The Jellyfish Box. Inscripciones abiertas a través de Torre Barrina. Y después de tanta actividad, tenemos una zona de food trucks con restaurantes locales donde comer y relajarnos mientras escuchamos música en directo. ¿Te lo vas a perder? Save the date, desde el 25 de febrero hasta el 3 de marzo. Vive Cluspitalet Experience.